Si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma, para iluminar mi esperanza. Curiosamente, este artista hizo muchas versiones de temas ajenos a él, y sin embargo otras grandes obras maestras firmadas por él, se hicieron famosas en otras voces. Albert Hammond. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!